¡Buenos días, Míster! Buenos días. Cito González, Mediasede, Deportes 4. Bueno, aunque ya haya poco en juego, es cierto que se juega en el quinto puesto, pero siempre jugar en el Bernabéu es una motivación esta, supongo, ¿no? Además, después de que el Betis lleva cuatro años sin perder allí y sin encajar ni siquiera un gol. Bueno, no está todo terminado para mí, pues bueno, no. Falta un último partido que podrá tener mayor o menor trascendencia, pero yo creo que siempre hay un orgullo deportivo de intentar ganar cualquier partido que uno juegue. Son tres puntos más en un campo difícil ante el campeón de la Liga, así que yo creo que sí, es un partido motivador y ojalá tengamos una muy buena actuación. Florencio Rodoña, Radio Sevilla, Cadena Ser. Cuatro temporadas lleva el Betis sin encajar un gol allí en el Bernabéu o al Bebas, como el año pasado. Es una barbaridad, algo que no había ocurrido anteriormente. ¿Usted cree que es posible un quinto año? Yo creo que son estadísticas, que siempre uno las lee, pero cada partido es distinto. No me importaría nada ganar cuatro o tres y ganar el partido, así que creo que si uno gana, ya además deja la valla en blanco, es mejor todavía, pero no son estadísticas que uno realmente las considere antes del partido. Creo que hay que ir a jugar ante un rival en su campo, un campo difícil, y tratar de hacer una buena actuación y ojalá poder dejar la portería en blanco. ¿Qué tal, mister? Leandro Iglesias de la Sexta. ¿Qué Madrid espera encontrarse en el Bernabéu? ¿Un Madrid pensando en el partido contra el Betis o un Madrid pensando en la final de Champions? Bueno, va a encontrar al Madrid campeón de la Liga, con un gran plantel, con jugadores acostumbrados a salir a ganar cualquier partido, independiente de dónde lo jueguen. Así que no creo que nadie esté pensando en la final de la Champions, sino que pensando en hacer una buena actuación individual y ganar como equipo en su campo. Hola Manuel, Antonio Gallejón para Movistar Plus. Le quería preguntar por la convocatoria, por las bajas. Hemos visto que no estaba entrenando Claudio Bravo. No sé si hay alguno más descartado. Y si por ser esta circunstancia de que no esté Bravo y que es el último partido de Liga, no sé si a lo mejor Joel puede tener una despedida bajo palos. Bueno, Claudio, lo dije la semana pasada, que tenía una lesión muscular que ya no le permitía volver a jugar en esta temporada. No es una lesión grave, pero que le significa todavía unos días más de recuperación. Tampoco están considerados Héctor Bellerín y Víctor Ruiz, que los dos andan todavía con pequeñas molestias, como Víctor Camaraza y Martín Montoya, que ya venían desde antes. En cuanto a lo de Joel o lo de Cristian Tello la semana pasada, yo creo que lo importante es intentar ganar el partido. Y para ganar el partido uno como técnico tiene que colocar el mejor equipo que puede ganar. Todas las otras cosas adicionales, si se pueden hacer los homenajes, fenomenal. Si no, yo creo que ellos han cumplido con el club y todos estamos muy agradecidos de lo que han hecho. No sé si vio ayer, míster, la final de la Europa League en Sevilla. No sé si le gustó que ganase el rival que eliminó al Betis en octavo de final. ¿Y si sintió que podía haber estado el Betis ahí en esa final o que puede estar en esa competición en una final en los próximos años? Bueno, sí, lo vi el partido. No creo que haya sido el mejor partido de ninguno de los dos equipos. Yo creo que los jugaron muy tensionados por haber estado jugando la final. Desde el punto de vista personal, por supuesto que nos hubiera gustado muchísimo estar ahí, pero había que basar todavía, suponiendo que no nos hubieran eliminado al minuto 120, como no se eliminó el Eintracht, y habiendo nosotros tenido ocasión clara para haber ganado el partido. Nos faltaban todavía dos etapas más. Faltaba Barcelona, faltaba West Ham. Y lo dije con el dolor que significó la eliminación. Yo creo que nos ayudó un poco a ganar la Copa del Rey. Eran ya 14 partidos y veníamos jugando en 40 días. Se iba sintiendo un poco el desgaste psíquico y físico. Así que el que haya eliminado a una compensó a la otra. Pero por supuesto que tiene que ser siempre una ambición desde que uno parte jugando cualquier campeonato e intentar llegar a la final. Bueno, no pensando en nosotros, creo que el Eintracht me pareció un muy buen equipo. Lo vi contra nosotros y creo que aquí jugaron ellos mejor y merecieron ganar. Y ganaron, pero por pocos goles. Nos dejaron abierta la puerta para intentar clasificar allá. Creo que tuvimos la clasificación, lo pudimos haber ganado. Pero después yo lo vi dos partidos, un gran partido contra Barcelona, un gran partido contra West Ham, un equipo que se dedica más a jugar al fútbol, sin especular, sin trampa, sin hacer tiempo que vaya ganando. Así que más que porque fue el equipo que nos eliminó, me alegro por la característica que le da el técnico a ese equipo. Volviendo a la partida de mañana, ¿qué opinión le merece este Real Madrid? ¿Es el mejor Madrid que usted ha visto en cuanto a solidez, en cuanto a capacidad goleadora? ¿O ha visto algún equipo, algún Madrid mejor en estos últimos años? No, no he tenido el tiempo para el Madrid de todos estos años. Yo creo que el Real Madrid es siempre el Real Madrid, que tiene un gran plantel, que disputa todos los campeonatos, que independiente del jugador que juegue. Es un equipo muy competitivo, más que todo además en el Bernabéu. Pero compararlo con otros equipos, la verdad que para mí es muy difícil. Y ya que hemos hablado de competición europea, ellos juegan la final de la Champions dentro de una semana. No sé si usted piensa que eso les puede distraer, obviamente. Y segundo, ¿quién ve favorito ahí, al Madrid o al Liverpool? No, yo creo que ellos van a estar descentrados en ganar con su público, en su estadio, en el último partido, antes de ir a jugar esa Champions. Yo no sé cómo se cuidan a Champions, si jugando mal, no creo que sea bueno para ellos. Y si no se juega con el 100% de los sentidos puestos en el partido, normalmente se juega mal. Así que yo creo que va a morir de un Madrid muy competitivo, va a querer tratar de demostrar el equipo que son y por qué están en la final de la Champions. Pero así que no esperamos nada distinto a eso. ¿Y qué es el partido de la final? Son dos grandes equipos. Uno siempre he dicho, uno tiene que ser partícipe de la liga donde está, por mí que gane el Real Madrid, estamos en la liga española. Además creo que ha hecho merecimientos importantes, ha tenido remontadas, la verdad que poco factible de hacer contra un equipo tan importante y ellos lo han hecho, así que se merecen, ojalá ganan esa final. Mañana juegan ustedes contra el Madrid, en el Madrid juega Dani Ceballos. Dani Ceballos es muy bético, no es mal día para que usted le haga un guiño para que vuelva al Betis, ¿no? No, vamos a terminar mañana la temporada con los partidos y empezaremos a planificar la próxima temporada de acuerdo a una realidad económica, de acuerdo a las características de los jugadores que necesitamos en el plantel, pero no vamos a estar preocupados el partido de mañana de ninguno de los jugadores. Pero si lo ve y le pregunta... Lo veo y lo saludo. Queda un partido, evidentemente, y le da a usted la importancia que merece. Después llega un verano, una planificación. ¿Qué cree usted que tiene que... en qué tiene que incidir el Betis para hacer un equipo más fuerte de cara a la próxima temporada? ¿Y si es usted partícipe o está de acuerdo con la famosa frase de vender para crecer? Bueno, voy a repetir la respuesta que dice que terminamos el partido del Real Madrid y vamos a pensar en el futuro qué es lo que hacemos. Lo que sí, hay algo que para cualquier planificación tiene que estar de acuerdo a una realidad económica, y eso ya lo veremos cuál es. Manuel, el año pasado, cuando consiguió la clasificación europea en la última jornada ante el Celta, nos contaron que ya en el avión de vuelta, ya le iba diciéndolo al Presi, al director deportivo, ¿hace falta esto, hace falta lo otro? ¿El viaje de vuelta de Madrid va a ser así o este año un poquito más relajado después de tantos éxitos? Si está en el Presi y el vicepresidente del avión, conversaremos. Mister, permítame, ahora se van de vacaciones, un entrenador que está tan atareado todo el año, en estos 40 días le da tiempo a aburrirse, ¿cuál es su hobby preferido? ¿O qué hace un entrenador de éxito como usted en estas vacaciones? Cualquier cosa menos aburrirme, eso tenga absolutamente seguro, porque no vivo solamente del fútbol, son personas que me gusta hacer otro deporte, que me gusta la cultura, leer la música, así que si bien uno como técnico no puede desconectarse un 100%, porque está metido en la planificación y lo que va a venir, quizás estos 40 días de vacaciones son los días más importantes para estructurar el plantel, y cuando uno se equivoque en los planteles a principios de temporada después cuesta mucho arreglarlo durante la temporada. Así que estaremos enchufados medianamente, pero por supuesto también realizando otras actividades personales. La última por mi parte, ayer hablaba el presidente en un acto con el presidente de la Liga, el presidente de Ángel Aro, le preguntaba por la planificación física, deportiva, de un año muy peculiar, como va a ser en la temporada que viene. Supongo que también para ustedes será un reto distinto, un mundial en mitad de la temporada, un mes y medio de parón. No sé si ha pensado qué puede afectar eso a la planificación, si a nivel físico van a idear algo para ese mes y medio, porque muchos internacionales irán, pero otros muchos se quedarán. Bueno, así es, es una temporada típica, donde vamos a parar alrededor del 15 de noviembre hasta el 28 o 29 de diciembre, son casi 40 días en que va a haber un parón. Será seguramente compartido con algunas vacaciones, puede ser una mini pretemporada. La pretemporada también es distinta, en teoría, porque como usted dice, los jugadores del mundial siguen exactamente con el año completo, con la temporada completa, así que vamos a verificar en la pretemporada que ya lo estamos haciendo con el programa físico.